Hoy hubo mucho movimiento en la plaza de San Pedro, pero no por el 10 de octubre, no por el Día de la Democracia, ni por el 21F, sino por la salida del doctor Jerry Fernández, quien fue acusado de haber abusado sexualmente del bebé Alexander y que pasó casi cuatro años en el penal de San Pedro. De esta manera salía junto a sus padres, con mucha prensa en el lugar y lágrimas, lágrimas de felicidad, de verlo libre. Él, vestido completamente blanco y con una Biblia en la mano, hablaba con los medios de comunicación. Escuchemos un poco esto, por favor. Prensas iguales. El señor, el señor, solo el señor. ¡Abelante! 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 Ahí está al lado de su mamá que en ningún momento dejó de luchar y de gritar y decir a todo el mundo que su hijo era inocente. Ahora se lo llevaba con detención domiciliaria todavía a él porque hay un proceso que tiene que seguir. Pero siempre con el señor, siempre con el señor por delante. Disfrutar con mi familia, con la mamá, con mi papá, con los hermanos. Quiero disfrutar con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, decía el doctor en horas de la tarde en la zona de San Pedro. Y estamos en su casa, junto a Ramiro Luque, nuestro compañero, quien ha hecho un seguimiento a este caso también. Ramiro, buenas noches. Cuéntanos, por favor, estás junto al doctor Jerry Fernández. Así dice, Priscila, ¿cómo está? Muy buenas noches. Estamos acá en el departamento del doctor Jerry Fernández. En principio agradecerle mucho al médico por habernos recibido en estos minutos. Está interrumpiendo una reunión familiar. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, una vez más. Muchísimas gracias por recibirnos. Y la primera pregunta que nosotros queríamos hacer es ¿qué sintió al cruzar el vano acá de la puerta de su departamento? Un sentimiento de felicidad, de gozo, de alegría. Y posteriormente otros sentimientos que son bien difíciles de interpretarlos, difíciles de expresarlos con palabras. Me sorprendí mucho cuando vi a mis sobrinos, a mis primos, que cuando yo ingresé al penal eran pequeños, eran niños. Y el día al verlos entrar a mi departamento, veo caras desconocidas. Y digo, ¿quiénes son? Y ahí me dicen, no soy hostío, yo soy esta primo. Y también me he sorprendido. Y ahí recién me di cuenta cuánto tiempo había pasado, cuántos años había pasado. Pues un sentimiento de ese momento de tristeza, porque también los vi. He dicho, ya que tanto tiempo he estado preso, tantas cosas he perdido. Pero, aparte de eso, estar feliz con mi papá, con mi mamá y mi familia. Doctor, son cuatro años precisamente en las que usted ha estado detenido preventivamente. ¿Qué es lo que ha cambiado en su vida, doctor? ¿Cómo ve ahora la vida? Distinta ya. Ya tengo otras, he vivido en diferentes situaciones, diferentes cosas. Y he palpado cosas que no hubiese querido haberlas vivido. Pero al salir de ahí nuevamente, pienso retomar mis cosas. Recuperarme de ese duro golpe que me ha dado la vida, que me ha dado... Me dieron los operadores de justicia. Y seguir adelante, seguir adelante, siempre con el apoyo de la familia. Doctor, ¿qué impresión se lleva de nuestra justicia? A la justicia, me supongo que hay que estar en terapia intensiva en mi léxico. Hay que salvarla. Hay que salvarle esa justicia que está tan dañada, que está en peligro de muerte. Y, ¿quiénes van a salvarla? Los mismos profesionales en derecho. Esos profesionales en derechos probos, hidalgos, tienen que salir a defender su gremio. Y a decir, no, señora, en Bolivia sí se puede hacer justicia. Sí hay justicia. Y nosotros vamos a demostrar eso. Y a estos malos operadores de justicia, desplazarlos. Precisamente, doctor, ahora se viene una nueva batalla. Usted está con arresto domiciliario, pero en la sentencia que todavía está apelada. Así es. Persiste. Bueno, no estoy completamente libre. Estoy detenido en mi hogar. Sigo preso. Sigo preso, pero... ...con el aliciente que estoy al lado ya de mi familia. A los señores que quiero. Va... Se apersona otras batallas más. Otras otras batallas, yo creo. Pero en el cual estoy seguro que vamos a seguir victoriosos. Con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante. Y mi inocencia se va a plasmar. Y se va a conocer por completo. Y para que a nadie le quede dudas. Porque eso no simplemente lo vamos a hacer nosotros, la lucha. Sino también lo va a hacer Dios conmigo. Porque no te olvides de que yo estaba sentenciado. Y la sentencia me la han hecho personas. Estas personas que al final han hecho este día. Va a tener 20 años de presidio. Y nadie va a reclamar más por él. Y caso cerrado, el caso cerrado. El caso de Alexander ahí se muere. Mientras ha sucedido un milagro. Gracias al señor Cardoso. Que lo agradezco mucho. Que él ha sido el instrumento que el señor ha puesto para que todo esto salga a la luz. Precisamente doctor, la justicia del hombre lo mandó allí a preso 20 años. Pero hay una justicia divina. Le pregunto esto porque siempre lo hemos visto con una Biblia. Así es. Precisamente. La sigo teniendo acá a mi lado. Y siempre va a ser mi espada. Siempre va a ser mi espada. Y a donde quiera que vaya. Primero va a ir Dios conmigo. Va a ir el señor conmigo a mi lado. Y espero que al ver esa situación, los operadores de justicia obren como lo que son. O sea, operadores que hagan la justicia de verdad. No esa justicia amañada. No esa justicia amenazada. Por eso, como digo, salvaremos la justicia. Esos buenos profesionales en derecho. Yo sé que están ahí. Que salgan. Que salgan y defiendan esa justicia tan dañada. Doctor, bueno, finalmente una vez más agradeciéndole. Usted quiere dar un mensaje tal vez de pronto a la gente que como usted ha debido conocer muchos casos ahí al interior de la cárcel de San Pedro. Así es. Esas personas que están clamando, están gritando, están pidiendo justicia. Tal vez el hombre los va a lastimar. El hombre los va a mandar al paredón. Y al momento en que quieran fusilarlos, colgarlos, sentenciarlos, aferrense a Dios. Y Dios va a hacerles justicia como a mí me ha hecho. Tengan fe. No pierdan nunca eso. Tengan fe. Porque Dios está con nosotros. Dios siempre está con la verdad y con el inocente. Y a los jueces que operan mal ya no lo vuelvan a hacer. Porque hay un divino creador que los ve lo que están haciendo. Y que él va a tomar la justicia por sus manos. Y eso es peor que la justicia del hombre. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos entonces una vez más la afabilidad que ha tenido el médico Jerry Fernández con nosotros. Lo dejamos compartir con su familia. Priscila, vuelvo con usted a este estudio. Gracias, Ramiro. Le agradecemos a él y a su familia estos minutos. De verdad que era muy importante escucharlo. Conocer cuáles son sus primeras impresiones. Vemos un hombre que realmente ha sido golpeado por la justicia. Y que ahora quiere recuperar el tiempo perdido con su familia.